¡Aaah! 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 ¡Curina! ¡Revertido! Javi, ¿quieres pelear, eh? ¡Escapá por mi chiqui baby! ¡Aaah! 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 ¿Qué haremos ahora? ¡Es apretén, Nico! ¡Aaah! ¡Seate, cachucho! ¡Aaah! ¡Aaah! Navidad. ¡Aaah! ¡Aaah! Bananita Ya llegó, ya llegó ¿Qué demonio llegó? Ya llegó, man, dime que ya llegó No, mi banana Johan y yo pedimos algo genial por internet No van a creer lo que es De verdad, no lo van a creer A Zahid le encantan las bananas Una vez se comió una por el ojo Estos chicos no tienen respeto por nada Destruyeron mi banana Buenas, ¿pa' qué te preguntan? ¿Chango Visión? Sí, somos nosotros, somos nosotros Que tenga buen día ¿Cómo que buen día? No me digas qué hacer, niño Chicos, al fin llegó Llegó, sí, llegó ¿Qué demonios fue lo que llegó? Johan y yo pedimos un juguete de King Kong por internet Esto podría ser lo más cool que nos ha pasado en la vida ¿Y por eso asesinaste a mi banana? Zahid, no tenemos tiempo para tu banana ¡Abre esa caja! ¡Bananas! Es... Es muy... ¿Es muy qué? ¿Muy qué? Es muy pequeño ¿Qué rayos? Se supone que tendría que ser más grande, Mike Tal vez le falta comer bananas Es mi secreto para ser rubio Así crecerá como yo Aquí hay un instructivo Dice que para que Kong crezca Tenemos que meterlo en agua ¿Agua? ¡Qué extraño! ¡Muy bien, Mike! ¡Hagamos que este Kong crezca! ¡Oh! Tengo un mal presentimiento de esto ¡Listo! ¿Seguro que esto funcionará? Espero que sí Tuve que vender uno de los terrenos del abuelo para comprarlo ¡Espera! ¿Qué terrenos? Oh, esto tardará bastante Sí, Mike Mejor vamos a comer unas bananas ¡Sí! ¡Amo las bananas! ¡Bananas! ¡Bananas! ¡Genial! ¡Bananas! Oigan Ese gorila ya atordó demasiado ¿Creen que ya esté listo? No, yo creo que le falta cocinarse unos 10 minutos más No lo sé Solo espero que al menos sea tan grande como un gorila real No lo sé, Mike Yo solo quiero comer mis bananas en paz Iré a ver si ya está listo Estoy muy emocionado porque las instrucciones dicen que este gorila puede medir más de 15 metros ¿Se imaginan? Eso es más que algo de 14 metros ¿Saben? Siempre quise tener un gorila de mascota ¡Es curioso! ¡Como Jorge! Yo no le veo nada de bueno a una bola de pelos que hace ¡Oh! 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 ¿Qué demonios? ¡Kong no está! Entonces, ¿dónde está? Viejo, siento que mi gorila ya tardó demasiado ¿Cuándo va a estar listo? Tranquilo Johan debe estar jugando con él o algo así ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Señor Kong! ¡Tengo muchas cosas que hacer! ¡Tengo que robar para Shadowplay! ¡Por favor! ¡No! 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 No, ya me desesperé ¿Sabes? Deberíamos ir a buscar a Johan Y a mi gorila Creo que eso ya no va a ser necesario, Mike ¿Por qué el gorila no se encontró a nosotros? ¿Qué demonios se convirtió en un gorila real? ¿Por qué si no tiene que haber problemas? ¿Por qué no podemos hacer un video de princesas y arco iris? Zahid, esto es muy peligroso No podemos dejar que este mini Kong salga de aquí Tranquilo Tranquilo, Conchito ¡Pero se están comiendo mis bananas, Mike! Ven acá, Silvio Zahid, no ¡No te muevas! ¡Vas a alterarlo! No puedo creer que a pesar de todo a Zahid solo le importen sus bananas ¡Dame mis bananas, Silvio apestoso! ¡Zahid, no! ¡Lo vas a hacer enojar! ¡Ay, huele! Zahid, ¿estás bien? Cinco minutos más, mamá No quiero ir a la escuela Zahid, reacciona No tenemos tiempo para esto ¡Hay un gorila en la casa! ¡Hay un gorila en la casa! Tranquilo, Zahid En estos casos tenemos que ser valientes No muevas un solo músculo ¿Por qué no compraste una Barbie real? Hubiera preferido morir entre sus brazos Sí, claro, valientes ¡El gorila ya subió! ¡Gorila! Mike, el gorila subió ¡Y la abuela está allá arriba! ¡Y Johan! ¡Oh, sí, Superman! ¡Bésame! ¡Ay, Henry, Kaby! ¡Eres un loco! ¡Ay, travieso! ¡Qué manos tan fuertes! ¿Besitos? ¡Sí! ¡Ay, qué labios de... ¡De gorila! ¡Ah! ¡Ah! ¡Con ir a pervertido! ¡Sorte de aquí! ¡Te pareces a mi marido! ¡Y no vuelvas! ¡Mira que tocarme a mí! ¡Soy una anciana respetable! ¿Escuchaste eso? ¡La abuela! ¡Abuelita de Batman! ¡Tenemos que rescatarla! ¡Oh, sabía que eso estaba mal! ¡Abuela! ¡Vamos a salvarte! ¡Oh, ¿y quién nos salvará a nosotros? ¡Ah! ¿Qué haríamos ahora? ¡Es frenético! ¡Séñate, cachucho! Debo decir que siempre me han dado mucho miedo los gorilas En especial los gorilas locos y agresivos Wow, la verdad es que este producto superó mis expectativas Voy a darle cinco estrellas Este chango nos va a matar ¿Y si llamamos a la policía? Buena idea, hazlo, me les cayó un chango Ok Aguántame cariño, tengo una emergencia Si, si, policía ¿Cuál es su emergencia? Hola, señor policía, hay una emergencia, hay un gorila en nuestra casa Y creo que se comió a mi hermano y a mi abuela ¿Otra vez ustedes? Demonios chicos, ¿cómo es que se meten en tantos problemas? Bebé, voy a tardar, aguántame un segundo Por favor, venga rápido, necesitamos su ayuda Oh, está bien, voy en camino Ok, esto parece un trabajo para el policía más sexy de esta ciudad Demonios, este policía ya tardó demasiado ¿Qué crees que está haciendo el gorila? No tengo idea ¡Alto ahí mamífero poco evolucionado! Pon esas manos peludas donde pueda verlas ¡Ah, bien! ¡Quieres pelear, eh! ¡Estapá por mi chiqui baby! ¡Aaah! 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 ¡No salgas! ¡Podré arrancarte la cabeza! ¡Aaah! ¡Aaah! Pareja, necesito refuerzos y una silla de ruedas ¡Aaah! ¡Por las palabras! ¡Policía! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿El gorila? ¡El gorila! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Se robó mis bananas, Mike! ¡Mis bananas! ¡Aaah! ¿Dónde está el gorila? ¡Ustedes dejaron ir al gorila! Irán a la cárcel, muchachos ¡Irán a la cárcel! ¡Nadie se mete con mis nietos! ¡Abuela! ¡Nos salvaste! Venga, niños Vamos a comer estofado de banana ¡Sí, bananas! ¡Agua, el estofado de bananas! Por cierto, Zahid ¿Qué pasó con el gorila? ¡Es cierto, el gorila! ¡Mis bananas! ¡Está escapando! ¿Deberíamos hacer algo para detenerlo? No, Zahid Ahora es libre Además, nos arrancaría la cabeza si lo intentamos Pero se llevó mis bananas Adiós, amigo Sé libre Pronto enfrentarás a Godzilla Bueno, todo salió mejor de lo que creí Ahora Kong es libre Y pronto enfrentará a Godzilla Ahora puedo comer todas las bananas del mundo Pero, ¿saben? Tengo una extraña sensación de que se nos olvida algo Bueno, amigos, ¿cómo están? ¡Veremos que les haya encantado el video del día de hoy! Porque a nosotros nos encantó hacerlo ¡Uh! Ya saben que si les gustó Dejen su like allá abajo Suscríbanse Y aquí ven la campanita de notificaciones Para que no se pierdan Ninguno de nuestros videos Ya saben que los invito A dejar un bonito comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Amigos recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo por aquí Facebook e Instagram, todo, todo, ahí está en la descripción Vayan a seguirnos, síganos Agradecemos a los miembros Banana Diamante que estarán apareciendo En pantalla, muchas gracias Por patrocinar estos videos Bananas de bronce, bananas de plata, bananas de oro A todos, a todas las bananas Los invitamos a seguir en nuestros canales personales Como lo son, Changoplay donde voy a estar Jugando videojuegos locos con nuestro amigo Ale, es muy extraño que seas un chango Y tu canal se llama Changoplay También nos invitamos a suscribirse al canal de Mike Murcia Donde estarán viendo videos de resúmenes de películas Y cosas muy así como del cine Y así guay Y también corran a ver el canal de Zaid Córdoba Está muy loco, está muy loco Y también los invito a que vayan a Bananas al Aire Podcast Porque estamos subiendo cosas así bien chidas Síganos, síganos en el podcast al aire Y amigos recuerden cuidarse de los gorilas locos ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!